Como siempre, un poquito in extremis a final de mes, os traigo el book haul y wrap-up del mes de mayo. Empiezo con esta joya que es el antris de Brandon Sanderson, la nueva edición décimo aniversario, o sea, es una pasada de edición, es preciosa y está cuidadísima. Y bueno, yo no pensaba leerlo pronto, me había gustado mucho otra novela del autor, pero tenía otras por leer que todavía no he leído, así que pensaba comprarme este libro en un futuro, pero resulta que la editorial me lo ofreció y al ser su primera novela, dije, pues mira, quizás sería buena idea leerme estantes que las siguientes para ir por orden de publicación y tal y cual, que es algo que a mí me gusta hacer. Entonces, pues, la acepté y espero leerla este verano, que pienso dedicar el verano a leer estos libros tochos que voy dejando durante el resto del año, así que ya os contaré pronto qué me parecido. El siguiente envío es de Félix J. Palma, que se ofreció a enviarme su nueva novela, El amor no es nada del otro mundo, coescrita con María Fortea. Además, como sabía que yo no tenía el mapa del tiempo, me lo envió también, con lo cual ya tengo la trilogía victoriana completa. Y bueno, ya os contaré cuando me lea este. Y en cuanto a El amor no es nada del otro mundo, ya está leído, de hecho me lo acabé ayer, así que en el wrap-up del mes de junio os contaré qué me ha parecido y pronto tendréis la reseña en el blog. Otro ofrecimiento que me hicieron fue Relojes de hueso, de David Mitchell. Es una novela de la que no sabía prácticamente nada, pero había leído muy buenas opiniones últimamente y era un libro de estos que te llaman, que estás casi seguro de que te va a gustar. Así que lo acepté, es un tochaco, como podéis ver. Así que nuevamente aprovecharé en verano para leerlo y ya os contaré más adelante qué me ha parecido. Me llegó también el volumen 4 de Ultimate X-Men, Hellfire and Brimstone, que era pronto, así que ya os contaré qué me ha parecido. Luego me compré La edad de la ira, de Fernando J. López. Me había leído Los nombres del fuego hacía poquito, ya os hablaré luego de él. Y bueno, este era un libro que conocía desde hace mucho, pero no me había animado a comprar. Así que aprovechando que iba a estar firmando la Feria del Libro de Madrid, decidí comprármelo. Lo siguiente que me llega es Los rincones más oscuros, de Karazomas. Es mi última traducción publicada, salió el mes pasado con la editorial Hydra. Es un thriller, ya os hablé un poquito más de él en un vídeo anterior. Y bueno, en algún momento de la vida haré el vídeo sobre la traducción, que la verdad es que tengo muchas traducciones a las que todavía no les he dedicado vídeo. Pero bueno, espero hacerlo dentro de poco y ya os hablaré un poquito más en profundidad de esta novela. Os enseño también este libro que me parece que no os había enseñado. Es Pesadillas, Sangre de Monstruo, mi anterior traducción publicada. Creo que me llegó el mes pasado pero no la había enseñado, así que os la enseño aquí. Y ahora paso a la parte wrap-up en la que os hablo de lo que he leído. Lo primero fue Ultimate X-Men Vol. 1 de Tomorrow People. La verdad es que me gustó bastante, pero se me hizo un poco extraño ya que esta saga es una especie de reinicio, por así decirlo, en un mundo alternativo. Y es como si la historia de los X-Men empezara en la actualidad desde cero. Entonces hay cosas que contradicen la historia original, cosas que están adaptadas y tal. Y bueno, se me hacía un poquito extraño. Ver a Jean Grey con el pelo tan corto era muy raro, pero me gustó bastante. Si queréis internaros en el mundo de los cómics de los X-Men y no tenéis paciencia para leeros cientos de cómics del pasado o no queréis empezar desde un momento concreto sin leer lo anterior, esta puede ser una buena idea ya que empieza todo de cero y no son demasiados tomos. Como adelantaba antes, leí también Los Nombres del Fuego, de Fernando J. López. Es un autor por el que sentía curiosidad, así que cuando la editorial me ofreció leer este libro yo lo acepté sin dudarlo. Y tengo que decir que no me he arrepentido en absoluto. La novela mezcla dos historias, una en el pasado y otra en el presente. Y nos va mostrando cómo se entrelaza la vida de dos chicas en tiempos y épocas muy distintas. Muestra también muchos problemas sociales, cosa que me ha gustado mucho. Hay temas como el machismo, la homofobia, hay algún discurso feminista y tal. Y bueno, es una novela juvenil que se sale un poquito de lo habitual. Si pensáis que es la típica novela juvenil, esto nada más lejos de la realidad. Pero precisamente por eso me parece muy recomendable. Ya os he hablado en vídeos anteriores de las traducciones que estoy haciendo para una colección que se llama Enciclopedia Marvel. De esas que se venden en los kioscos, os dejo abajo la información. Durante el mes de año y mayo me tocó traducir el tercer volumen de los X-Men, así que pues lo cuento también. Tengo que decir que me está encantando hacer esta traducción. Hay volúmenes que me gustan menos porque no me interesan tanto los héroes en cuestión. Pero los X-Men son mis favoritos y bueno, poder traducirlos es algo increíble. Algún día cuando tenga los libros de la colección os hablaré bien de ella. Pero bueno, de momento lo dejo aquí. Después leí Alice's Adventures in Wonderland o Alicia en el País de las Maravillas o Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Este es uno de mis clásicos favoritos, ya lo he dicho en alguna ocasión. Y bueno, aprovechando que se iba a estrenar la película, pensé que sería un buen momento para releerlos, ya que hace años y años de la última vez. Y lo he disfrutado muchísimo, es un libro maravilloso. Es un libro, eso sí, muy complicado. Yo, mira, este libro sinceramente recomiendo no leerlo en español. Si no tenéis un nivel bueno y alto para leer el inglés, es mejor no leerlo porque la magia de este libro es el lenguaje, los juegos de palabras, cómo juega con los dobles sentidos, con toda clase de cosas. Y es que al leerlo en español se pierde por completo y si no tienes un nivel muy alto de inglés también. Pero si es vuestro caso y os llama la atención, lo recomiendo muchísimo. O sea, no tiene nada que ver con la película de Disney, ni la de dibujos, ni las de imagen real, pero de verdad es una joya. Es que es una verdadera joya. Después leí Stone Cold Touch, es la segunda parte de White Hot Keys, o como se publicará en español El beso del infierno, que será una de mis próximas traducciones. Ya os imaginaréis por qué he leído Stone Cold Touch. Y bueno, os puedo adelantar que para mí esta trilogía está siendo lo mejor que ha escrito Jennifer El Armantraut. A mí me gusta mucho la saga Lux, pero creo que va de menos a más. En cambio esta empieza a lo grande, de momento se mantiene. No sé cómo será el tercer libro, pero de momento el segundo mantiene el nivel del primero. No quiero hablar demasiado porque ya os hablaré de él cuando hable de la traducción, pero de verdad, El beso del infierno sale en otoño, creo que en septiembre, y os lo recomiendo muchísimo. Después leí el segundo volumen de Ultimate X-Men, Return to Weapon X. Y sí, sé que este vídeo está siendo como muy temático de los X-Men, ¿vale? De hecho, por eso la camiseta de Magneto, o sea, estaba todo planeado, ¿vale? Y bueno, me ha gustado también bastante, está en la línea del anterior. Pero bueno, las cosas que no me acababan de convencer del primero ya no me han chocado tanto, ya estoy un poquito más acostumbrado a esta nueva versión. Y como decía antes, si os interesan los X-Men y queréis leer una versión alternativa bastante entretenida, lo recomiendo sin duda. Y ya por último leí Besos entre líneas de Maya Rayamonte y Esmeralda Verdú. No me voy a extender demasiado porque ya hice un vídeo sobre este libro que os dejo por arriba, pero en resumen me parece un libro normalito, ni me parece horrible ni me parece que sea demasiado bueno. Es un libro entretenido y ya. Creo que se dieron demasiada prisa en publicarlo, creo que la editorial tendría que haber sido más paciente y haber esperado a que las autoras pudieran más su trabajo. Pero bueno, si os interesa mi opinión tenéis arriba el vídeo donde la detallo un poquito más. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora me gustaría que me contarais en los comentarios si coincidimos en alguna lectura, si os interesa alguno de los libros que os he enseñado. Y bueno, recordad que podéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos. ¡Adiós!